Bien, nos piden calcular el área de la siguiente integral que va de menos 2pi hasta 2pi de x al cuadrado por el seno de menos 3x sobre pi diferencial de x. En este caso lo primero que tenemos que hacer es identificar qué tipo de integral tenemos aquí adentro y después aplicar los límites de integración. Entonces lo primero que tenemos que hacer aquí sería designar para nosotros quién sería u. Y vamos a elegir aquí a u a la parte algebraica, es decir, voy a agarrar a u a x al cuadrado, por lo tanto la derivada de u, esto va a ser igual a 2x diferencial de x. Entonces la diferencial de v vendría a ser lo que nos queda del otro lado, es decir, el seno de menos 3x sobre pi diferencial de x, de esta manera. Por lo tanto el valor de v vendría a ser la integral de lo que tenemos aquí, es decir, la integral del seno de menos 3x sobre pi diferencial de x. Ahora, para hacer esta integral podemos hacer un cambio de variable así rápidamente diciendo que w es igual a menos 3x sobre pi, de esta manera. Ahora, la derivada de w para nosotros vendría a ser menos 3 sobre pi, es decir, la derivada nada más nos quedaría aquí en x y eso es 1. Entonces 1 por esto que es constante nos da esto, ¿ya? Y aquí podemos colocar a dx, de esta manera. Ahora, como nosotros tenemos una integral que en este caso vendría a ser la integral del seno de w, diferencial de x, entonces despejamos a dx de aquí y esto nos quedaría de la siguiente manera. Aquí nos quedaría pi por la diferencial de w y este menos 3 que aparece multiplicando pasaría a dividir, quedando así como dx. Entonces esta integral quedaría de la siguiente manera, ponemos aquí v igual a la integral que tenemos de esto, pero entonces como dx es igual a pi por la diferencial de w sobre menos 3, esto lo vamos a poner de aquí al lado izquierdo de la integral, quedando de la siguiente manera, ponemos a menos pi sobre 3 y aquí vamos a colocar al seno de w por la derivada de w, o sea, la diferencial de w que es justamente lo que tenemos aquí. Ahora, haciendo la integral del seno nos va a dar menos coseno, entonces aquí nos quedaría entonces que v es igual a más, es decir, menos por menos sería más pi sobre 3, esto es pi sobre 3 coseno de w, pero w ya sabemos nosotros que es menos 3x sobre pi, de esta forma, esto es lo que vendría a ser el valor de v. Entonces, haciendo una vez esta referencia, podemos colocar nuevamente la integral y ver que es lo que nos queda de esto, aquí tendríamos entonces u por v, eso sería x al cuadrado por todo lo que tenemos aquí, entonces sería pi por x al cuadrado sobre 3 coseno de menos 3x sobre pi, y todo esto menos la integral de v, que en este caso sería pi sobre 3 coseno de menos 3x sobre pi, por la diferencial de u, ya que en este caso vendría a ser 2x de x, ponemos acá 2x de x, de esta manera. Ahora, vamos a empezar a ordenar tantito un poco la integral para ver que aquí nos queda pi por x al cuadrado sobre 3 coseno de menos 3x sobre pi, aquí podemos sacar a pi tercios y a 2, entonces aquí nos quedaría menos 2pi sobre 3, la integral que va de menos 2pi hasta 2pi, ¿de quién? Aquí sería de x coseno de menos 3x sobre pi, diferencial de x. Entonces, hasta este momento tenemos esta parte, vamos a ver qué podemos hacer para empezar a reducirlo un poco más, y tenemos que integrar nuevamente por partes esta integral. Entonces, para poder resolver esta integral por partes, tenemos que seleccionar o que elegir quién va a ser nuestra variable z, vamos a asignar ahora una variable z, y para ello, para nosotros z va a ser x, por lo tanto, la derivada de z va a ser igual a la diferencial de x. Ahora, teniendo esto en cuenta, para nosotros aquí, la diferencial de t, que t viene siendo la otra variable que vamos a usar, vendría a ser coseno de menos 3x sobre pi, diferencial de x. Por lo tanto, el valor de t sería la integral del coseno de menos 3x sobre pi, diferencial de x. Y para hacer esto, nuevamente podemos aplicar lo que hicimos aquí, entonces esto nos quedaría de la siguiente forma, es decir, aquí nos quedaría que el valor de t es igual a la integral del coseno de w, por el valor de la diferencial de x, pero la diferencial de x viene siendo entonces pi sobre menos 3, aquí vamos a poner a pi sobre menos 3, diferencial de w. Y esto lo que nos va a dar es, la integral del coseno nos va a dar seno, por lo tanto, aquí sí nos queda negativo, y sería menos pi sobre 3 seno de menos 3x sobre pi, de esta manera, tal como lo tenemos aquí. Ahora, vamos a hacer la relación y ver qué es lo que nos queda de esta integral. Entonces pondríamos aquí nosotros, esto es igual a pi por x al cuadrado sobre 3, coseno de menos 3x sobre pi, menos 2pi, ponemos aquí menos 2pi sobre 3, y aquí vamos a poner corchetes, y aplicamos esta formulita que tenemos aquí, que es la de por partes, que sería x por todo lo que tenemos acá, es decir, menos pi x sobre 3, ponemos acá menos pi x sobre 3, seno de menos 3x sobre pi, menos la integral t de z, entonces aquí sería menos pi sobre 3, seno de menos 3x sobre pi, por la diferencial de x, de esta manera, ¿ya? Recordemos que todo esto que tenemos aquí está siendo evaluada, o tiene que ser evaluada de menos 2pi hasta 2pi. Entonces vamos a ver qué es lo que nos sigue quedando esta integral en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!